chicos estamos ante el juego que podría ser el juego de estrategia medieval definitiva está en desarrollo para pc y combina una construcción de ciudades profunda orgánica y realista con batallas tácticas a gran escala pero vamos a explicar todo esto ahora en tres puntos soy the guardian game las de la bienvenida a mi canal y aquí estamos con manor lores un gran juego ambicioso y que pretende ser un juego hiper realista en primer lugar manor lores pretende ofrecer una experiencia de construcción sin cuadrículas y orgánica con libertad total de colocación y rotación pero proporcionando herramientas de autoajuste para hacer la planificación de todos estos elementos muchísimo más cómoda la mecánica de construcción está basada en el crecimiento de pueblos y villas medievales reales en los que las grandes rutas comerciales y entorno influenciaban realmente en cómo el asentamiento se formaba y desarrollaba en el pasado en segundo lugar aunque el juego no está ambientado en un siglo en particular todos los edificios están inspirados en referencias históricas de la europa de los siglos 11 al 15 aunque esto actualmente ha cambiado y lo vamos a ver más adelante ya que se han ido directamente al 14 el campo debe ser arado por bueyes el hierro procesado en una forja las ovejas pastoreadas en los pastos abiertos propiedad del señor feudal de esas tierras todo esto combinado con la especial atención al detalle es la clave para sumergirnos totalmente en el feudo medieval que regimos o gobernamos las estaciones van a pasar el tiempo cambiará las villas pueden prosperar y caer por guerras enfermedades o hambrunas lo cual decidirá nuestro destino y en tercer lugar tenemos las batallas maron lords quiere representar batallas realistas con unidades en formación a gran escala en las que la moral los flanqueos fatiga clima el equipamiento de las tropas todo esto sea de vital importancia si utilizamos las tropas sabiamente incluso una fuerza menor puede vencer a una mayor si está bien dirigida caballería fortificaciones unidades en las empalizadas pólvora y máquinas de asedio catapultas como no todo esto está en desarrollo y estarán presentes en la versión del juego final este juego ha sido hecho a mano directamente por un desarrollador pero que ha ido obteniendo ayudas aulatinamente según ha ido avanzando el juego que él mismo ha comentado tanto para la banda sonora para hacer algunos modelos y para otras cuestiones que él mismo pues las necesitaba así que todo esto ha sido buenísimo para el proyecto para él y lógicamente para todos nosotros y es que el creador de este prometedor juego ha decidido retrasar el lanzamiento del juego hace ya más de un año y medio y hacer las modificaciones que a su buscando pero realmente que ha cambiado en malos los pues un montón de cosas desde su inicio pasando por 2020 hasta ahora llegar a 2022 el primero de ellos es el sistema de parcelas residenciales vamos a ver cómo os explico esto antes de del cambio de que llegara este cambio pese que las ciudades estaban visualmente bien no se veían bien no parecían tan reales como lo que hay ahora ya que las casas no estaban bien integradas con el entorno como sabéis pues en la edad media los núcleos estaban pues bueno podríamos poner el castillo el feudo etcétera y luego hay una zona central donde se van creando los edificios más importantes no donde se va teniendo la riqueza mayor no y luego luego se van creando pues una serie de edificaciones casas etcétera a unos barrios a unas zonas más periféricas que suelen ser siempre un poco más pobres no hay una diferencia desde este centro neurálgico por decirlo de alguna forma hasta estas zonas más al esterradio no o más exteriores de cada de cada ciudad entonces al estudiar estos asentamientos se adoptó la mecánica que se estaba usando para la colocación de los campos orgánicos y aplicarla también para las zonas residenciales ahora podemos colocar parcelas residenciales colocando cuatro puntos los bordes intentan adaptarse a los caminos adyacentes creando formas más orgánicas o sea no quedando todo tan tan cuadriculado de hecho ahora los patios traseros de por ejemplo de una casa y demás si tenemos sitio podemos poner una extensión podemos poner una huerta podemos poner una zona para las cabras un gallinero y demás haciendo que todo esto sea más real en cuanto a los edificios de producción de alto nivel como por ejemplo puede ser una panadería una sastrería y demás esto como decía estaba ubicado en las afueras porque se colocaron en el último lugar entonces como esto realmente no era así pues se ha hecho una conversión artesanal y esto quiere decir que después de actualizar un terreno residencial cuando ya llega a un cierto nivel se puede convertir en un taller entonces ese taller se queda en el centro no esa cervecería herreros astres zapatero lo que sea se va a quedar en el centro y eso significa que los puestos de trabajo de alto nivel van a permanecer en el mismo centro de la ciudad con lo cual no tenemos esos edificios fuera y esto separa también a los campesinos normales que se encargan del campo de otras tareas y de estos otros porque estos que se quedan aquí ya se apegan permanentemente a la profesión que están que están desarrollando no más o menos creo que se que se entiende marron lords comenzó originalmente como un rts medieval más o menos clásico en 2018 teníamos una cuadrícula una niebla de guerra y la cámara era similar a la que podemos ver en juegos del tipo por ejemplo the age of empires pero todo esto cambió en pos de que las ciudades se viesen más reales con lo que desapareció esta cuadrícula la niebla y el mapa se dividió en regiones que cada vez se han ido agrandando y ahora cómo visualizamos todo esto cómo vemos todas estas regiones que se han ido agrandando pues se ha liberado el movimiento de la cámara y los niveles de zoom lo cual teniendo en cuenta las estaciones dinámicas que se dan en el juego ha tenido que ser imagino que un gran reto ya que se ha conseguido que el juego se vea tanto bien como de cerca como en zonas medias y lejanas otro de los cambios ha venido en la forma de reducir el periodo histórico de donde se tiene lugar la acción y el juego y la región para unificar el estilo visual a una forma más más acorde no más más realista y centrado en un momento histórico concreto y los cambios o en que podemos encontrar era que al principio existía una gran cantidad de estilos y épocas algo parecido como ocurre con el juego de age of empires donde los soldados cambian al desbloquear las tecnologías en el taller del juego de 2021 podríamos ver tanto caballeros con armaduras de placa como mercenarios de estilo vikingo y se ha querido poner pues mucho énfasis en cambiar todo esto para darle una especialidad y algo mucho más concreto porque como sabéis este juego lo que busca es crear algo mucho más realista la elección ha sido escoger el periodo de finales del siglo 14 y el sacro imperio romano germánico lógicamente había que rediseñar completamente toda la arquitectura primero se cambiaron las clases anglosajonas la estructura de madera francesa y las influencias aleatorias en general me consta que la comunidad ha ayudado mucho a ello y que mucho de todo esto se ha buscado la mayor precisión histórica posible ahora no sólo hay que buscar hierro y crear armas de forma masiva para nuestros soldados sino que los campesinos también participan activamente las batallas pero no creáis que esto es sólo enviarlos y punto no se trata solamente de eso sino que se ha agregado un sistema de reunión de milicias y un sistema de séquito personal en la primera versión estaba la falta de precisión histórica ya corregida y en un sistema de personalización para que elijamos un arma como por ejemplo una espada o un hacho de guerra con lo que crearíamos lógicamente una unidad de espadachines o una unidad de hacheros esto lo entendemos todos porque hemos jugado todos a este tipo de juegos pero esta especialización tan concreta no estaba realmente en el espíritu medieval con lo que el vuelco se dio en tener una variedad sobre la unidad lo que hace que el juego luzca mucho más auténtico más variedad y aleatoriedad pero menos personalización a cambio obtendríamos más autenticidad y es lo que han hecho en el juego no obstante hay espacio para futuras especializaciones como por ejemplo tipos de armas divididas en categorías y un sistema de progreso donde la armadura se puede actualizar individualmente por cada uno de los miembros dando aún más individualidad a los soldados y esto y esto realmente tiene mucho que ver con lo que pasaba realmente en la edad media cuando los caballeros soldados hombres de armas campesinos etcétera iban a la batalla con el armamento que se podían permitir las armaduras que se podían realmente permitir no así esto lo plasmamos en el juego en manos lords y podemos tener esta variedad que digo de que haya soldados en batalla cada uno con su tipo de armadura en función de la riqueza que pueda tener o de la categoría que puede tener esa tropa el cambio que ha habido ha sido respecto a las animaciones y aunque esto pertenece al capítulo del combate que lo voy a comentar un poco más adelante sí quería comentaros en realidad que las animaciones de los movimientos de las tropas y demás en batalla se han rehecho por completo ni pensar quiero el trabajo que haya tenido que pasar el creador y los colaboradores que le hayan echado una mano en todo esto para recrear todo esto de nuevo de cero porque ya comentó él algo sobre este tema y el trabajo que les ha traído remodelar todo esto de nuevo llegado a este punto estoy hablando de muchos cambios que ha tenido el juego pero realmente cómo se juega cómo es la micro gestión cómo es la agricultura para poder tener nuestras tropas nuestros feudos a full y a tope pues antes el sistema de cultivo era demasiado repetitivo y micro pesado básicamente lo que teníamos que hacer era pues un sistema teníamos un sistema de granja de bueyes para arar un campo para sembrar y cosechar y un ganero para transportar y almacenar el trigo con lo que si un jugador tenía por ejemplo 10 granjas cada año del juego tenía que micro gestionar a los campesinos para arar los campos luego sembrarlos luego cosechar y para más y cada campo se manejaba por separado vamos una auténtica locura así que se ha creado un sistema con un edificio central de granja empleas a los trabajadores allí y ellos hacen lo suyo automáticamente sin embargo se puede establecer la prioridad de cada campo y el tipo de cultivo si todos tienen la misma prioridad los campesinos se dividirán proporcionalmente también tenemos un realismo en el sistema ganadero pues claro lógicamente cómo no vamos a tenerlo pues claro que lo tenemos las versiones anteriores simplemente estaba un edificio unido a este sistema ganadero a estas granjas de ganado construíamos una granja de ovejas por ejemplo y las ovejas iban procreando allí periódicamente posteriormente se introdujo una forma de comprar y vender ganado con lo que aparecía los comerciantes ambulantes de ganado y los mercados de ganado pero qué ocurría pues chicos pues que los caminos se saturaban completamente de estos comerciantes con sus rebaños y el lugar se veía horrible y masificado así que todo este sistema se desechó y se ha creado un edificio de comerciante de ganado en su lugar un comerciante que maneja la importación y exportación de animales simplemente hasta se le ha agregado fijaros el detalle el curiosísimo detalle se ha agregado una edad a las ovejas para que podamos comprar corderos si deseamos invertir a largo plazo qué os parece pues a mí me parece una auténtica pasada y revolución nunca y digo nunca he visto nada igual por eso os adelanto que aunque el juego perfecto no existe este podría quedarse muy cerca siempre y cuando lógicamente no nos sintamos muy abrumados al jugar con demasiadas cosas que micro gestionar y me consta que se está trabajando en mantener un equilibrio bastante importante entre que la micro gestión no sea muy pesada pero que el realismo sea lo más completo posible adecuado todo esto y lo que es lógico todo esto nos lleva irremediablemente al nuevo sistema de comercio porque claro lógicamente si tenemos todos estos recursos todas estas ovejas tenemos nuestros puestos ganaderos mercados etcétera pues tenemos que tener un sistema de comercio originalmente teníamos dos edificios comerciales un comerciantes a veces llamado puesto comercial donde los trabajadores importaban bienes de otras regiones a su región y un puesto de mercado en el que los comerciantes pues visitan estos puestos de mercado para comprar cosas por lo que si se desea exportar algo se debe construir un puesto y esperar que un comerciante lo visite esto agregó competitividad comercial se hacía todo el tema mucho más competitivo ya que quien atraía más comerciantes tenía más dinero el problema es que esto era muy engorroso el comercio entre regiones y se introdujo una versión general del comercio donde se pueden establecer unos límites de exportación importación y los trabajadores se encargan autónomamente del resto pero no nos quedamos sólo aquí también buscamos que las ciudades sean auténticas que las ciudades como estaba diciendo antes sean orgánicas y sobre todo que sean también diferentes unas de otras y no parezca todo igual como ocurre pues en otros juegos para combatir esto lo que se hizo es tener en cuenta lo que era la situación de los pozos y me explico se introdujo una capa de vetas de agua subterránea por el mapa no con lo cual el pozo debe de colocarse en la parte superior y dado que el pozo marca lo que es el centro de la ciudad las ciudades también varían un poco se vuelven un poco diferentes y al verlas en el mapa pues no vemos todo exactamente igual o sea que como veis las las ideas que han estado aportando la comunidad tanto como el diseñador del juego o su creador y todo lo que se ha tenido en cuenta de todo tipo de comentarios buscando esa excelencia en la naturalidad sobre todo porque yo creo que la palabra es naturalidad para que el juego pues se sienta único y bien chicos ya tenemos la ciudad visualmente diferente la gestión de la riqueza en la plaza del mercado donde se van vendiendo los recursos y vamos obteniendo beneficios que se van traduciendo en una mejora de los edificios adyacentes pero ahora entran en papel también los recursos como es la madera la madera en este juego es vital la madera en los juegos estrategia pues siempre suele ser básicamente eso madera no un recurso que se representa todo lo que tiene que ver con ello y que podemos construir pues desde grandes listones de madera no hasta palos de flecha en la versión anterior teníamos madera simplemente no la madera era un recurso genérico utilizado como combustible en el invierno para las casas para que los campesinos se pudiesen proteger y no enfermaran que ya hablaremos de esto más adelante y para crear madera que se utilizaba para la construcción actualmente está separado en madera y leña la madera son troncos grandes que deben de ser transportados por bueyes y la leña es madera cortada que lógicamente como ocurre en la vida cotidiana puede ser transportada por personas el juego también tendrá su propio sistema de rebeliones e incendios cuando se hizo el avance del anuncio del juego y se jugaba en las primeras versiones no pues cuando la lealtad de la región caía a menos 100 se pierde el control sobre la región cuando perdemos todas las regiones perdemos lógicamente el juego así que se creó una mecánica de rebelión donde una parte de tu población se dividiría y formaría una banda de bandidos para que el juego pues no acabase entonces ya os digo al llegar la lealtad a menos 100 la población se parte hay una parte que se revela digamos contra su señor forma esta banda de bandidos y saquean la ciudad queman algunos edificios y recolectan botín después seguirán y se quitarán de en medio hasta que podamos recuperar un poco más ese control y que toda esta banda de bandidos pues desaparezca creo que se van al borde del mapa si no leí mal en su momento y creo que esa sería la mecánica esto que nos trae pues nos trae lógicamente un asalto en futuras actualizaciones a lo mejor a una ciudad por parte de estos como puede ocurrir en los sistemas de total war cuando tenemos estamos jugando y tenemos una rebelión y ese ejército pues puede llegar a atacarnos aunque algunas veces se queda quieto y sencillamente nos está jodiendo el orden público y tenemos que intentar echarlo de nuestra región de todas formas es lo que os digo esto está en marcha está actualizándose y todavía no hay nada definitivo en cuanto a los incendios también se creó la capacidad de que los campesinos saliesen corriendo a un pozo cercano cojan cojan cubos de agua no y combatan los incendios y esto lo he visto en el juego de frozen game que algunos de vosotros conoceréis donde también podíamos ir a un pozo coger agua y apagar el fuego de los edificios que tuviésemos que tuviésemos cerca y ahora pues llegamos a uno de los puntos más quizá comprometidos controvertidos importantes y que a todos nos trae bueno pues con una intriga bastante grande que es el sistema de combate el combate en sí lo que no tengo claro aún es si el combate va a estar presente al 50% en el juego o por contra va a estar más inquinado a la gestión de las ciudades o al dicho combate en sí todos sabemos por ejemplo que los total war el sistema es primero construimos un ejército luego luchamos batallas para debilitar al enemigo o adquirimos su territorio y tercero mejoramos el ejército y facción a través de actualizaciones de edificios o actualizaciones tecnológicas luego en un cuarto paso volveríamos al principio estamos usando aquí nuestras actualizaciones que hemos creado para fortalecer a nuestro ejército las nuevas tecnologías y así reiniciamos nuestro ciclo lo que está claro es que el sistema de gestión de ciudades es superior a los total war es más que probable que sea más un constructor de ciudades con batallas al estilo total war aunque se pretende incluso que éstas sean más realistas pero el porcentaje de batallas que se llevará es difícil de saber hasta que llegue por lo menos una iliafes o más posteriormente la versión full y me temo que esto va a estar cambiando constantemente aunque solamente el creador sabrá o tendrá en mente imagino lo que pretende yo creo que lo ideal es hacer el 50 por ciento porque a todos nos gustan esas batallas pero también estaría muy bien tener un constructor de ciudades no las batallas es algo que nos pone de pie es como el el cine no o sea todos nos gusta una buena trama una buena historia pero cuando viene una gran batalla por ejemplo estilo break hard pues todos flipamos como enanos no pues es verdad que es importante que tenga un buen nivel de batallas y al mismo tiempo una buena gestión que nos plasme después en el combate todo lo que hemos estado haciendo en primer lugar metiéndonos ya de lleno en el tema este de combate no va a haber pistolas ni cañones en el juego ya que se pretende que sea más puramente medieval en las batallas se tendrá en cuenta las formaciones el tipo de armamento y armaduras mecánicas de moral y fatiga y como no la importancia del terreno por ejemplo si los soldados corren más lento cuesta arriba y más rápido cuesta abajo harán que cuando carguen por ejemplo esta cuesta abajo tengan una carga impactada superior al igual que cuesta arriba pues le costará mucho más hacer una carga cuando se lucha en filas también se añade una bonificación los bosques aún no se han tenido en cuenta pero se van a tener en cuenta como he comentado antes para haber hacer y planear emboscadas al enemigo que por supuesto que las habrá por ahora no tenemos tampoco niebla de guerra en el juego el hecho de tenerla ocultaba ese gran extenso paisaje realista del juego y precioso y no tenerla también le da especial importancia a los bosques donde se puede exprimir la idea de emboscar a las tropas enemigas y es que eso de ver al ejército marchando antes de atacarle no tiene precio al no haber niebla de guerra tampoco habrá exploradores y en cuanto a nuestros soldados por ahora no tendrán una mecánica concreta de experiencia ya que como por ejemplo las milicias es complicado hacer que después de una batalla al volver ellos a sus granjas y luego volver a necesitarlos más adelante vengan exactamente los mismos con mismos niveles de experiencia que tenían previos pero como digo todo esto es por ahora en un futuro todo esto puede cambiar tendremos en el futuro una armería donde se guardarán armas y armaduras creo que ahora mismo van en otros edificios actualmente se está viendo la posibilidad de poder librar una batalla final contra el rey para hacerse con la corona y en un futuro tendremos acceso a nuestro propio castillo aunque no podremos mirar dentro de los edificios ya que esto aumentaría enormemente las cargas de recursos consumidos en nuestro pc y en cuanto al combate el no tener apenas espacio y no no llegue a implementarse tendremos eso sí un editor de mapas seguramente que podremos usar a través del motor de unreal engine 4 y en principio pues todo esto es lo que puedo comentaros por ahora en cuanto al combate habrá más más adelante ahora llegamos a otro punto muy muy importante que nos da la inversión realmente en el juego como es el sonido y la banda sonora vamos a empezar con el sonido a ver cinco puntos el cual es muy superior a lo que existía anteriormente pero para que todos nos entendamos más o menos lo que estaba hablando no lo que quiere decir es que ha quedado un sistema debido a que la cámara como sabéis la cámara entra muy rápido sale muy rápido dando esa calidad de imagen que comentaba antes tan buena tanto de lejos como de cerca como en las zonas medias pues se este sistema lo que hace realmente es que cuando la cámara entra y sale pues reacciona al jugador y a lo que tiene realmente muy cerca o sea que funciona muy 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 rápido el ambiente gira y podemos escuchar pues supongo que podremos escuchar pues pájaros o podremos escuchar un aldeano con los tablones o el ruido de los mercados etcétera si nos vamos arriba pues supongo que pasará como en total world no que escucharemos un poco el viento no o según lo que esté la estación del año no pues esto es lo que se ha tratado de hacer con el sonido en el juego en cuanto a la banda sonora pues bien el creador del juego lo que ha pretendido es encontrar un equilibrio perfecto entre el efecto cinematográfico que puede dar la música y la autenticidad entonces ha repasado cada pista y se han estado revisando de hecho ahora como está recibiendo más ayuda ha contado con grandes músicos que le están ayudando a impulsar ese medievalismo mientras intentan mantener un sabor cinematográfico y no hacer sonar pues la música o la banda sonora pues como pasa algunas veces que podemos escuchar un sonido medieval que parece la típica feria no la típica feria de pueblo pues en esto se ha trabajado no en intentar tener ese equilibrio entre algo que sea auténtico pero que también de pues el efecto cinematográfico que todos sabemos que va asociado siempre a ese estilo digamos épico no hay muchas más cosas de las que habría que hablar podría estar seguramente horas hablando de este de este grandísimo juego y seguramente pues el vídeo sería enormemente largo como por ejemplo cómo se pueden llegar a pudrir los alimentos que esto creo que va a ir por probabilidad cómo influyen las estaciones en las cosechas cuando se recogen las cosechas cómo irá el sistema de población cómo irá la nieve en el cuando llegue el invierno ya que por ejemplo los ciudadanos irán más despacio a andar por la nieve el creador avanzado de escudos de armas los límites que tendrán la población cómo influirán las enfermedades y cómo éstas se crearán y manifestarán en nuestras ciudades que como hablaba anteriormente enfermedades habrá también la llegada de los saqueos etcétera y bueno chicos pues aquí va va todo en esta línea aquí se va a quedar el vídeo de hoy que espero que os haya gustado intentado hacerlo lo más completo posible aunque muchas cosas se van quedando en el tintero pero que seguro que se irán aclarando en futuros vídeos y seguro también cuando tengamos lógicamente la primera versión es un juego que pretende ser hiper realista pero sí sí sin que cause una gran frustración es el gran reto es el gran reto de que un juego no sumerja de pleno en él que tengamos muchos efectos y muchas cosas reales pero como decía al principio del vídeo que no nos abrume nos queda hablar todavía también de las condiciones de victoria la progresión tecnológica el almacenamiento la autonomía y cómo va a funcionar la caía pero todo esto lo iremos viendo en vídeos posteriores conforme vayamos teniendo más información lo que está claro es que este grandísimo y ambicioso juego no va a dejar indiferente a nadie y hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado de ser así suscribiros al canal y dadme vuestro apoyo con un like que no os cuesta nada es totalmente gratis y a mí me ayudáis un montón a seguir haciendo y mejorando mis vídeos como no dejadme vuestras impresiones de este juego en la caja de comentarios y lo comentaremos juntos un saludo muy grande para todos y os veo en el próximo vídeo hasta la próxima chicos un saludo muy grande para todos y os vemos en el próximo vídeo